¡Suscríbete al canal! Las banderas argentinas por todos lados Franco tratando de ir a la Libre 1 Seco, caluroso Norris vs Checo Pérez En la salida de la calle de boxes Lando que era el más rápido En el marco de una pista normal Después llegaría la Quali Spring También en el marco de una pista normal Pero ya un poquito más nublado Y ahí aparece Franco Colapinto Y acá lo tenemos a Piastri Que es uno de los más rápidos 1.08.9 Y ahí le entregaban un reconocimiento Por ser el más efectivo de la Quali Spring En el orden en el que había clasificado Largaron el sábado Y el sábado todavía se mantenía la normalidad La cara de la Spring que mostraba A los problemas de Nico Hülkenberg Bandera amarilla en ese sector Lo obligan a Piastri a cambiar las posiciones Con Lando Norris Para favorecerlo en el campeonato Después esta polémica Penalización a Verstappen Porque empezó antes el procedimiento De superación a Piastri Y todavía estaba el virtual safety car Y esto lo hizo enojar un poco A Max Verstappen En ese momento Se empieza a complicar la cosa En la tarde del sábado Tanto que se llovió todo No se clasificó Franco pide disculpas Dijo todo para mañana Y mañana era el domingo A la mañana Y a las 7 y media de la mañana Empezó la clasificación El Einstroll tenía un problema tremendo Se pegaba realmente mal Y Max Verstappen Después de esa bandera roja Se iba enojado Porque le habían detenido La posibilidad de clasificar en la Q2 Más golpes como los de Alonso Norris era más rápido Se quedaba con la primera colocación Y después llegaba la carrera Con un poco menos de lluvia Pero claro La carrera también se iba a extender Tanto como la clasificación Porque incluso tuvimos bandera roja Empezaba mal Norris Empezaba bien Russell El virtual safety car La estrategia fallida De McLaren y de Mercedes El gran momento de Alpine Comisarios No se puede ayudar A un piloto como Hülkemer No se pueden tocar los autos Y le pusieron bandera negra Y lo excluyeron a Hülkenberg Por culpa de los comisarios Canover Stappen Una carrera increíble El fin de semana En The Watch Company Somos expertos en relojes de lujo Y joyería fina La compra segura y confiable Que tu reloj y tus joyas merecen De The Watch Company Te esperamos en Alvear 1852 Buenos Aires Miren acá atrás Lo que queda Lo que queda Es Las Vegas Los L en Qatar Y Abu Dhabi Dos fines de semana de descanso Después las tres carreras juntas Y se termina el campeonato Y listo No hay más nada Le aviso por las dudas Agenden Saquen fotos Vean Organicen Esa agenda Franco Colapinto en Fox La Franco manía Todo en vivo A través de la pantalla De Fox Sports A la hora que sea Las Vegas Es de madrugada Siloc Es la marca De adhesivos selladores Sinónimo de calidad Siloc 8600 Elegido por los mecánicos En boxes Y en el taller La excelencia Que brinda eficiencia Y garantía En los resultados Usa Siloc El sellador Original La argentinidad La argentinidad Al palo Franco Colapinto Restituyó la pasión argentina En las tribunas de la Fórmula 1 De todo el mundo Por eso señoras y señores Miren Yo les voy a decir una cosa En las buenas y en las malas Seguimos siendo de Franco Seguimos con la Franco manía Seguimos con toda la expectativa Porque como gritaba la Parra brava que teníamos en Interlagos Olé 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 Franco Franco Olé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.